¿Qué hubo? ¿Qué tal estén? Yo soy TrainHatListD Sean bienvenidos a un nuevo video Para mi canal, sean bienvenidos al TrailerReaction Lesión literalmente que de Reaction No tiene nada debido a que ayer Hubo un Patreon channel y ya Ya literalmente he subido el Cosa mía, opinión personal Ya sabemos las unidades obviamente Y que la temática de piratas se queda Igual que la temática de los niños Lo cual da por entender que Obviamente la temática ninja También fue exitosa ¿Cómo no puede ser exitosa TrainHatListD Si la ninja Lin literalmente Gente Fue regalada de frío para todo el mundo Dímelo a mi En fin Más que decir Obviamente me voy a quedar callado Como siempre, la primera parte Y luego analizaremos todo a fondo Así que empezamos Seguén ¡Suscríbete al canal! 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 Ya es lo mismo, osea que cuando esta transformado Ganamos 2, ganamos movilidad Respectivamente Y el resto ya es más de lo mismo Tiene destello, como dije hace unos minutos Tiene ataque en speed solo Tiene el trace De por así decirlo En la de speed y defensa Que lo que hace es Speed defensa más 6 Más su arma de base Te baja más 9 al contrario Y encima de esa Después de atacar Retrocede un espacio extra Su C es legable Y se llama Stout Loyer Lo que hace este es Infringe el efecto de Stout Que literalmente Si le pega a la enemiga La habilidad Stout Lo que hace es que la unidad se pueda mover Literalmente una casilla extra Y le restringe Originalmente a una unidad Literalmente El resumen para que esa comunidad Si eres afectado por la serie Naizela Naizela se puede mover 4 espacios De casilla directamente En el caso de que no este transformado Sería 3 Y en el caso de que este transformado Sería 4 Osea funcionaría igual que Sigurd Directamente Pero en bestia Claro Obviamente Tiene que ser afectado Porque si no No sirve Si no sirve Porque literalmente No está transformado Y en el mapa Estaba I Directamente Osea le pusieron Alien Raizen Y I Literalmente La voz La voz All smiling together Vicas Coraless Vis Oh Literalmente La voz Vis Vis Coraless Voladora Su actriz de voz Es Amber Lee Corner Y su artista Es Naruse Uroko Y por cierto Tiene una linda voz La Evil Clown La arma personal De ella Le da más 3 En res Osea que literalmente Esos 43 en res Significa que ella Tenía 40 en res Base Al inicio del turno Si la unidad Tiene más res Que el contrario Y el contrario Sería estar Adjacente A otro adversario Y le baja Defensa y Resistencia En su próxima acción Wow Osea Es como una unidad De daga Pero literalmente Le bajas Lo que viene siendo El ataque Le bajas La defensa y Resistencia Y la B Le baja Lo que viene siendo El ataque Osea le bajas Casi 3 Estal Lo único Lo que faltaría Sería que le bajaras Ya El No Speed Ya tienes al adversario Penalizado Menos 7 En todo El otro efecto Que tiene Es que al inicio Del combate Si el adversario Tiene más del 75% Vida Ella gana más 5 En todas Los stats Osea Gana más 5 En ataque Speed Y Res Pues muy buena Muy buena arma Personal Tiene Osea Le bajas El contrario Y ya se suben Los mismos stats En todas Las categorías Y obvio Si está transformado A ganar más 2 Eso no es Necesario Decirlo Tiene Glacial Tiene Speed En Res Solo Y tiene El sabotaje A Tad Que acabamos de mencionar Y tenía Glacial Osea que pega bastante fuerte Nuestra querida La cuervita pirata No valoras tu vida Ventaja originalmente Para las unidades Bordadoras Y armaduras Y ataque más 3 Al inicio del combate Si la unidad Tiene más del 25% De la vida Tiene Ataque Y Speed Más 6 El efecto Que por así decirlo Por ahora Es el más común Hoy en día Durante el combate Golpea la característica Más débil Wow Esto es daño adaptativo Directamente Y combina muy bien Con su C Que es un nuevo reign Que es el reign De defensa y resistencia Directamente Y por último Tenemos que El otro efecto Que posee su arma Es Al inicio del combate Si le ganan Speed Al contrario Y tiene ventaja Del triángulo de armas Osea Por ejemplo Si es verde Y se enfrenta A cualquier adversario Y le está ganando En el triángulo de armas Pues Te puede hacer dobles Osea Como Jinoka es verde Todas las unidades azules Directamente Jinoka le puede hacer Cuatrople Así por la cara Tiene Orden imperiosa O Hearth Command Atacan Es pistola Cuatro Tiene igual que Lo que viene siendo Naizala Un race Para ser exacto El de Speed y resistencia Pero Este no te da Más uno De Por así decirlo De speed Y tiene Por último Y novedoso Importante Como dije El defensa En restrain No tiene habilidad No tiene habilidad Para atacar Wow Y aquí están Sus stats Sin el buffeo Originalmente Tiene 57 en ataque Se acuerdan Se acuerdan que su arma Le da más 3 de ataque Base Que lo dice Lo que viene siendo La descripción Que le daban Más 3 de ataque A un principio Literalmente Osea que El arma Jinoka tendría Originalmente 20 20 Un cosa Un total De 54 De ataque Más Los 14 Que le da El arma Son 40 Osea 40 de ataque Tiene la Jinoka Base Sin su arma Base Y 40 De speed Se defensa En resistencia 23 Y ahora La hermosa Que todos Estaban esperando La habilidad Duo Y una de las habilidades Más rotas De los duos Lo que hace Esta habilidad Dua Es Todas las Unidades Que sean Voladoras Reciben Un buffeo De ataque Y speed Más 6 Directamente Encima de que Reciben un ataque Y speed Más 6 6 Directamente Tiene un Segundo Efecto Esta habilidad Funciona A 3 espacios De casillas Respectivamente Gente Y solo Se puede Destacar Una vez El otro Efecto Es que Si el Adversario Es una Unidad De Daga Arco Mágica O bastón Tiene Directamente Un Efecto De Gravedad Y en Caso De que Sea Por así Decirlo Literalmente De Infantería Armadura O caballería También Aplica Pero Tiene que Estar En el Centro Directamente O sea Si están Si están En el Centro Directamente Gente Reciben Una Penalización Pero En el Caso De que No Están En el Centro Directamente No Reciben Ninguna Penalización Y por Último Y no Menos Importante Que No Lo he Leído No Lo he Mencionado La Unidad Todas Las Unidades Que Ganan Más Uno De Velocidad Las Unidades Voladoras O sea Estamos Diciendo Que Para que Segan Una Idea La Habilidad Dúo Cubre Todo El Mapa Literalmente La Unica Palta Que No Cubre La Habilidad Dúo Es Lo Que Viene Diciendo Esta Esquina Del Agua Y De Esta Palta Solamente El Borde De Esta Esquina O sea Para Que Vea El Rango Bestia Que Tiene Esta Habilidad Dúo O sea El Único El Rango Que Nos Cubre Literalmente Es Esta Fila De Este Lado Y Esta Fila Por El Lado De La Cosa Del Rincón De La Espada Directamente Y Como Tal Obviamente Le Puso Efecto De Gravedad Al Arquero Y Todas Las Unidades Voladoras Se Mueven Ahora Más Más Tres Y Encima De Esa Esa Tiene Más 6 En Ataque Y Speed Y Hinoka Le Puedo Hacer Doble A La Armadura Ya que Es Cosa Porque Le Podría Hacer Doble Es Nativo Y El Efecto De Brave Tiene Ventajas De Triángulo De Armas Y Obviamente La Tom Pestray Es Lit Lo Que Me Da Curiosidad Es Cual Sería El Efecto De Su H Si Ya Que Casi Todo Para Así Decirlo Todas Unidades De Van El Tienen Armas Personal Porque Las Tiene Armas Legendarias Y Hinoka También Tiene Armas Legendarias Osea Ninguno Tiene Armas Legables El Único Que Tiene Que No Tiene Un Armas Legables Personales Es Lit Respectivamente Para Que Se Vean El Peso Literalmente Pero Bueno Señores Sin Más Que Decir Espero Que Les Siga Usted Yo Es 0300 Duel Y Chau Chau